En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de nuestro Padre y de Jesucristo, el Hijo de Dios y el Hijo de María del Carmen, esté con ustedes Del Evangelio según San Juan Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María Mujer de Cleofás y María Magdalena Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo Mujer, aquí tienes a tu Hijo Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre Y desde aquella hora el discípulo la recibió como su mía Como San Juan, en esta página de su Evangelio También nosotros somos regalados porque recibimos como testamento espiritual, como la herencia más preciada El don de la filiación, no sólo divina, sino maternal en la persona de la Virgen Santa Aquí está nuestra madre, aquí está tu madre, te dice una vez más Jesús Y al igual que el discípulo amado, desde aquella hora, desde el momento en que somos regalados por la maternidad de María Hemos de llevarla a nuestra casa, hemos de dejarnos cobijar bajo su manto A ella, la protectora y madre de Chile, nos confiamos especialmente en estos días y en esta hora Virgen Santa, no desampares a este pueblo que te invoca Virgen del Carmen, reina de Chile Salva a tu pueblo que clama a ti Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de María del Carmen Les bendiga, y bendiga esta patria nuestra El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo